¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este, ya metieron cosas de febrero, carnal. Orlando, ¿por qué te quedaste sin hablar al inicio del video? Es que, güey, hay algo raro aquí. Mira, como sea. Este, gato malvado, álzate. Ah, no, no es un malevolo, es un malvado y ya. ¿Pero qué metieron? A ver, a ver, a ver, a ver. Regalos de... Ah, eso ya estaba. Feliz año nuevo. Eso está padre, pa, porque consigues ítems. El año nuevo más feliz. Pero es febrero, pendejo, no es año nuevo. Bueno, ostentación de año... ¿Qué es febrero? ¡Mierda! ¿Cómo que año nuevo, güey? Eso ya fue... Cubierta a cinco más recur... ¡Ay, me bajé! Cinco más recurrentes del 2023. Cabrón, ¿por qué te tardas un mes en hacer...? Ya es febrero, güey. Ya, por favor, suéltale. Chucho de nieve. Ok, vamos a ver qué es chucho de nieve, pa, me interesa. Ave chucho. No me ha pasado esto, ¿verdad? No, güey. Ave chucho. Y hay algo disponible, carnal. Eh, un equipo así humilde. Eh, este. Nada más me lo pongo porque tiene el trenecito y con esto... Con esto, rusheo, pa, con el trenecito, Tuki. ¡Ay, perro! No veo nada. Ok, es un... Ah, y es de los enemigos tipos metálico. ¿Tuki? Es de los tipos metálico, pa, así que me voy a tardar tres días por no traer... Crítico. Bueno, por no traer alguien que pegue rápido, ¿no? ¡Ve! Me, no veo ni madre. ¿Aquí cómo voy a sacar miniatura, carnal? Y yo estoy bien ciego, güey. No veo nada, te lo juro. Bueno, sí veo como que hay un chucho. Hay perritos. Hay perritos. Un perro caja. Un perro flauta. Un perro... Nada más se ve el... ¿Cuál perrito sí se veía? Ok. Aparecieron 47 perritos ángeles, güey. Eso de una vaca se rushaba bien chingón. ¿Tuki? Le damos a la vaca. ¡Ay, perfecto! No, no, este... No le bajamos de a uno a la pichibase. Tuki, tuki. Tuki. Tuki y Gigi, ¿no? ¿Cuál es mi premio, güey, por pasarme en esta zona horrible? No veo nada, carnal. No mames, banda. Oye, la base me atacó, güey. La base me mordió. No mames. Ahí está. La base me mordió. Ojalá me digan al perro cajapa. Tres súper raros. Tres gatojos súper raros. Jardín chucho hasta los topes. Por fa... No, espérate. Por favor, límpiame la base, güey. Es lo único que te pido y que no se ve. ¡Ay, qué asco me da! A ver. Permíteme, pa, permíteme. Quiero una vaca o algo que rushé. Es que tú no sabes, carnal, el estrés que me dan los pinches fondos así de blancos, güey. No sé por qué, pero los odio. Hay un perro zombie. Un fantasma. Mira, yo voy a poner la vaca, güey. Que sea lo que Dios quiera. Hay un robot, güey. Ok. Si traigo crítico, pa. Perfecto. En este deck si traigo crítico, carnal. Y menos mal, ¿eh? Porque estuve a punto de no traer. No veo ni madres, güey. Bueno, ahí sí veo que hay un acu, pa. Son puros chuchitos, güey. Pero si me dejas ver, güey, porque no veo ni madres. ¡Ay, maldita sea, güey! Me estresa, güey. Me da ansiedad. Estoy ciego, pa. Y unos lentes se me rompieron, güey. Te lo juro, güey. Yo ahí estaba con... Tengo tres pares, pa. ¿Por qué? Pues yo ya estaba preparado, pa. Yo dije, en cualquier momento me voy a sentar encima de unos. O sea. Así de güey estoy. Yo lo sé. En cualquier momento voy a poner unos en la silla. No sé. Así pasa. A mí. Y me voy a sentar, pa. Y lo maté. Y ya. Y sí, güey. Me ha pasado. Y bueno, el que se me rompió no fue así, pa. Pero fue mi culpa, la verdad. Están rotos por mi culpa. Así que no fui con el señor de los lentes a decirle. ¿Sabe qué? Su chingadera no sirve. Porque... Bueno, su chingadera no servía muy bien, que digamos. Pero es que fue... Era un caso raro, pa. Porque yo los lentes rompí un armazón. Entonces se los pusieron a otro armazón. El señor hizo lo que pudo, la verdad. Y no fue suficiente, viejo perro. Digo... Hizo lo que pudo. Él lo intentó. El maldito... Digo, el hombre bueno este. Cabrón, no estoy tardando mucho. ¿Tú qué? Ok. Ahí te voy, pa. Ya con Sirius yo creo que no me he tardado. Men, es que si te soy honesto, ni siquiera estoy viendo quién es el problema, pa. Esto será referencia a la película esta de la Sociedad de la Nieve, pa. ¿Tú viste la película esa, güey? Qué buena película, hijo de su chingada madre. Bueno, tampoco es como que tú digas... ¡Uy! Peliculón. Pero está muy padre. Yo me acuerdo que la vi en la madrugada, güey. Dije, no tengo sueño. Hay que poner esta película que se ve aquí bien piratea. Digo, de Netflix. Ni sé de dónde es. Aquí... ¡Ay! Se me abrió una página extraña que nadie debería usar. Y aquí está esta película... ¡Ay! A ver... ¿Por qué hay gente pasando por adentro de mi película? ¿Por qué hay gente pasando por delante de mi pantalla? Tres gatojos mega raros, pa. ¡Qué buena! Si me das un oscuro, gato. Gatos peleando cálidamente. Ok. Ok. Gatos peleando cálidamente. Ok. Dejo de ponerme el pecho de fondo blanco. ¡Ay, perro! Y traigo la... No veo nada, güey. No veo nada. Está horrible. ¿Tuki? Señor Tren, hágale daño. Lastímelo. Ay, se me atravesó. Hay un perrito, güey. Ok. Ese podrá ser esquivador, men. Pero ante una vaca pierde su poder de ser esquivador. Porque hay tantos ataques, pa. Que no los puede esquivar todos, ¿sabes? Ahora que lo pienso traer la vaca tampoco me fue muy útil, men. Porque se la están quebrando muy fácil. Estos enemigos no son cualquier mugroso, eh. No son cualquier hijo de vecina. Tuki, tuki. Necesito dinero. Tirar un fonos y acabar rápido. Porque si no, hace rato se alargó mucho. Ok. Funen, pa. Perfecto. Ahí va el fonos. Perfecto, perfecto. Y el con un fonos ya es, no. Ya es como que ya. Calmense, por favor. De hecho, el mensajero los está funando, pa. Qué padre. Así es. Ay, perro. Estas zonas son muy nuevas, eh. Hay perros mastodontes, pa. Estas zonas son súper nuevas, pa. Me tira 100% porque, nene, digo, en febrero cae nieve, güey. Y aparentemente, ni día de... Es que se les atrasó el año nuevo en The Battle Cats, pa. Y ellos creen que en enero cae nieve, pa. Cuando literalmente, pues, ya está empezando a hacer calorcito, ¿sabes? Así es la vida del trap. Así es la vida del trap. Es que para ellos apenas es diciembre, carnal. ¿Sabes? Porque como tienen horario así de... De Asia, es diferente, pa. Ey, ey. ¡Fuego! Ah, perro, traigo la salpicada de agua, mira. Tis y torreta mala, pa. Ni siquiera supe si sí servía o no. Lo que sí sé es que nadie la usa. Pa, nunca han visto a nadie usarla. Ahí está, afunado. Al perro base. Ey, había un perro ricachón ahí atrás, pa. Mira, aquí lo ves, pa. Trae su... Trae su monoculo. Tres legendarios. Y ya es toda, güey. Ya es toda, pa. Y tú dirás, Orlando, ¿cuál era la fase? No vi nada. Esa era la fase, carnal. Esa era la fase. Qué horrible, pa. Ok, hay uno de año nuevo más feliz. Vamos a pasarnos uno. Año del dragón. Ah, poco sé. No me lo he pasado, eh. También son nuevos. Nuevos eventos, pa. Nuevos eventos. Esto supongo que también te da... Es sin continuaciones, eh. Uy, hermano. Uy, hermano. Un dragón. No. Está hermoso el cabrón. Muere, perro. Lo quiero mucho, pa. Es bellísimo. Lo viste con su disfrazito de dragón. No, ma. Me dejó ciego, güey. ¿Tú qué? La base es metálica. Mira, otro dragoncito, pa. Y me dan un regalo de friscas. Te quiero, pa. Uy, y no es solo una fase, pa. Hay varias. Te quiero, pa. Te quiero. Festival de... Pues son las únicas dos nuevas, ¿no? Bueno, está ostentación. Y cinco más recurrientes. Así que... ¿En qué voy en lo del ángel, pa? Sí, ángel divino. Es que me quiero pasar el ángel, pa. Obviamente. ¿Tú, aquí, tú? Voy en el diez. No, voy a la mitad, carnal. Voy a la mitad. Tiro en el traga, gatos. Tiro en el traga. La gente siempre se pregunta por el tiempo. No, no voy a tirar. Porque aquí la... ¿Qué más eventos trajo, pa? Lo del enero. Mira, está el viejo este del super regalo de X. Que creo que es el güey del... Ah, no. Lo confundí, carnal. Pensé que era el karateka, pa. Cultivo azul. Vamos a pasarnos uno de estos, pa. El... ¿Cómo se llama? La cubierta de la oscuridad. ¿Por qué? Nunca me pasó esto, men. Nunca. Y dan buenas recompensas, la verdad. Sigo con mi equipo rusher, pa. Aquí hay una piedra. Perfecto. Pues no metieron mucho así justamente hoy, pa. Pero ya sabes cómo funciona el juego. A los dos días, tres días y así meten más cosas. Y si no meten nada, pues te la meten a ti. Entonces, está bien, pa. Está bien realmente. O sea, seguramente van a salir más cositas estos días. Se vienen cositas, dice el de Battle of Cats, man. Yo le creo. Yo le creo porque... Con los ojos cerrados iré detrás de... Yo le creo a todo lo que el Battle of Cats me diga, pa. Te lo juro. Yo le creo. ¿Tú dirías por qué? Porque soy fan. Soy fan. Así es, van. El Perro Dragón. Soy muy fan del Perro Dragón. Si no te franco, pa. Qué buen nivel, pa. Uy, no. Sí, me costó un buen trabajo. Horrible. Ya no puedes participar. Gracias. Ay, ya hay misiones, carnal. Luego ese pinche Ventomen aparece una vez al día o algo así. Mira, muta al gato malvado al nivel 10. Solo en la fase exclusiva de febrero. Ni idea de qué habla esta cosa, pa. Especiales. Supera a la reina y el muerto. También, eh, continuas. Ok. Por superar la reina y el funado. O sea, que van a aparecer, güey. Se vienen, pa. El muerto y el hinchado una vez con 7 especiales o más. La reina y la doncella. La reina. La reina y la doncella. Espérate. La reina y el muerto. La reina y la doncella. El muerto y el hinchado. Ok. Ok, ok, ok. No son muchas, eh. La otra vez me aventaron un montón de misiones. De enero. De febrero son poquitas, pa. Son poquitas. Y no sé si ya me he pasado algunas de esas, pa. Está bien. Gracias, gracias. Y si mejoras al malvado, te dan frizcas, pa. Apúntele. Ay, el gato me espantó, güey. Bueno, banda, ahí nos vemos. Eso es lo que metieron nuevo, pa. Lo más chido, el dragón. Definitivamente. Sin nivel 2, Z, Z. Ojalá vaya mejorando, pa. Pero el dragón está guapo, pa. Siéndote franco. Si pudiéramos conseguir un gato disfrazado de dragón. Uy. 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 A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Qué dice ese evento, pa? ¿Se puede conseguir un gato disfrazado de dragón? Por favor, díganme que sí. El nuevo, el año más feliz. Era este, ¿no? Simón. Tique Gatuno, radar de tesoros. Güey, tiene que poderse conseguir un gato con ese disfraz, güey. Te lo juro. Estaría padrísimo. Ay, nos vemos, güey. Chao, chao.